La verdad que llegamos a la firma de un trabajo en conjunto que venimos conversando que es para dar trabajo, ¿no? Nosotros venimos dentro de un programa de recuperación de toda la infraestructura de los barrios. Está quedando muy lindo, estamos recuperando todo el espacio público de los barrios y nos falta por ahí el mantenimiento permanente para que no se vuelva a deteriorar y es el trabajo que vamos a hacer con estas 12 cooperativas. En cada uno de los barrios va a haber gente permanente haciendo el mantenimiento, arreglo de las plazas, limpiando y también colaborando con toda la comunidad, con las comisiones barriales, con las escuelas. La verdad que va a ser un movimiento muy lindo para mantener los barrios, ¿no? Acá la noticia es que iniciaron con 4 cooperativas y hoy se llamaron con 8 más. Sí, ya son 12. Pudimos ampliar, como decía, todos los barrios de la EBI. Así que, bueno, va a ser muy bueno para los vecinos, ¿no? Que van a poder tener su barrio lindo, su barrio limpio y van a tener gente siempre dispuesta a colaborar en el mantenimiento.